Una persona detenida, el secuestro de un vehículo y 91 kilogramos de cocaína es el resultado de un operativo en la provincia de Norlipes por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Esta droga tenía como destino la República de Chile. En la carretera Capina-Villa Mar, provincia de Norlipes de nuestro departamento, se logró interceptar un motorizado tipo vagoneta. En la revisión de este vehículo se pudo evidenciar diferentes compartimentos especiales en el interior del motorizado que contenían diferentes paquetes tipo ladrillos forrados con cinta masquí que contenía una sustancia blanquecina con característica cocaína. Es así que se procede a la aprehensión de una persona de sexo masculino y más el vehículo es trasladado a estas dependencias de la Fercane Potosí, donde ya con presencia de la señora fiscal se procede a realizar la apertura de estos compartimentos especiales, más comúnmente llamados macacos, donde se logró sustraer 91 paquetes tipo ladrillos forrados con cinta masquí contenidos en una sustancia blanquecina con características a cocaína. Realizada la prueba de campo de esta sustancia nos dio un resultado positivo para cocaína. Realizada el pesaje de esta sustancia nos rojo un peso total de 91 kilos con 120 gramos de cocaína. Como resultado de este hecho se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino de nacionalidad boliviana y asimismo al secuestro de la vagoneta marca Hyundai en la cual estaba siendo trasladada hábilmente camuflada esta sustancia en la ruta hacia la República de Chile. La afectación... Sí, si esta sustancia llegaba a su destino final, estamos hablando aproximadamente de unos 400 a 500 mil dólares, casi medio millón de dólares, si es que llegaba a su destino final. Es así que hemos logrado este resultado positivo durante los operativos que venimos realizando en esta jefatura departamental. El origen de esta droga... Una persona...